Ante la indolencia e indiferencia de la delegación de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, en Benito Juárez, por enérgima ocasión fue saqueado el Jardín de Niños Juan Escutia de la Región 229. La directora del plantel, Candelar Isabel Maitún, comentó que en los últimos tres años robos similares se han cometido al interior del plantel, que se ubica sobre la calle 72 entre las 71 y las 79, en los lotes 33 y 34 de la Manzana 32. Se llevaron lo que tenía en la escuela, que son de valor, dos grabadoras, dos videos DVDs, un aparato de sonido, se llevaron fotocopiadora, un proyector, por parte de la cocina se llevaron licuadora, tanques de gas, le desbarataron todo, las cosas de la cocina, platos, cucharas, todo estaba tirado por todo el camino, y pues esto lo han denunciado varias veces. Destacó los esfuerzos que realizan tanto padres de familia como los propios maestros para comprar algunos bienes para el plantel, porque, acusa, están olvidados por las autoridades, pese a estar registrados ante la Secretaría de Educación. Por si el gobierno no nos apoya como personal docente, como directivo, como administrativo, que nos apoyen en las escuelas, y lo poquito que padres de familia, el trabajo de maestros, todas las actividades que hacen para recaudar fondos, vienen y ellos se los llevan. En un recorrido, la mentora mostró el lugar por donde los vándalos irrumpieron en los salones del plantel, y conjetura que los responsables saben dónde están los artículos de valor, porque incluso separaron los barrotes de las ventanas para poder ingresar. La profesora Candelaria hace un llamado a los ladrones a no volver a repetir esos actos porque afectan a los niños que acuden al Jardín Juan Escutia de la Región 229. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.